La Casa Museo Unamuno Ubicada en una casona del siglo XVIII, junto a la Universidad de Salamanca, la tercera más antigua de Europa, la Casa Museo Unamuno custodia un importantísimo archivo fundamental para reconstruir la etapa que va desde finales del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. La Casa Museo Unamuno está integrada en el servicio de archivos y bibliotecas de la Universidad de Salamanca y fue el sitio donde Unamuno residió en su época de rector de la Casa de Estudios entre 1900 y 1914. Cuando por casualidad se le nombra rector, acepta encantado la posibilidad de venirse a esta casa que es muy grande, que está al lado de la Universidad, que está al lado del Palacio de Anaya, que es donde daba clase de lengua griega. Algunos de los archivos y documentos dan cuenta de la relación que tuvo Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98, con México y con pensadores del país azteca. De especial importancia fue la exposición de Miguel de Unamuno, una vida en fotografías, con motivo del 70 aniversario de su muerte, celebrada en la Sala Santo Domingo de la Cruz de Salamanca. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. Gracias. 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 Gracias.